En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Llegamos a la parte de las advertencias específicas. Prácticamente lo que hemos hecho en nuestras ocho sesiones anteriores es advertencias generales, indicaciones generales, en forma de virtudes, en forma de las famosas triadas, en forma de los adjetivos propios, las características propias. Ustedes se dieron cuenta que enfatizamos mucho que la gran cualidad, la gran cualidad, el adjetivo fundamental de la espiritualidad cristiana es que debe ser bíblica. Lo que tenemos dibujado de una manera, no sé, como curiosa ahí en nuestro tablero, son islas, ocho islas, y tenemos un pequeño barco que tiene que llegar a puerto. Y lo que queremos decir con esto es que, como estas islas tienen sus bancos de arena y están infestadas de serpientes, es muy fácil que este barco tropiece en alguna de esas islas tratando de encontrar su camino. ¿Qué representan las islas? Las islas representan peligros. De manera que cada una de esas islas tiene una serie de peligros. ¿Por qué los agrupamos? Pues usted se dará cuenta que, por ejemplo, todos los peligros que quedan en esta isla tienen un cierto parecido entre sí, como si fueran serpientes casi de la misma especie, o por lo menos de la misma familia. Y todas las de esta isla, todas estas serpientes, son como de la misma familia. Y así sucesivamente. Entonces lo que estamos haciendo es utilizar este gráfico para representar como familias de trampas en las que es muy fácil caer. Cuando uno dice es muy fácil caer, eso puede parecer exagerado. Porque, por ejemplo, es difícil creer que una religiosa, hablando del caso de una religiosa, que una religiosa se va a dejar convencer de cosas de chamanes. No, ¿cómo va a ser posible? Pues resulta que tengo edad suficiente para conocer ese caso. En otro país conocí el caso de una religiosa que se fue por el camino de la sanación y la sanación con la naturaleza. Y bueno, resultó prácticamente haciendo cosas muy, pero muy parecidas y con un lenguaje prácticamente igual al de los chamanes y los brujos. Entonces, yo creo que es buena la advertencia que nos da San Pablo. Me parece mucho que es en el capítulo 15 de la Carta a los Romanos donde él dice, el que esté en pie, mire, no caiga. Es posible que esta isla no sea un peligro para usted, o esta isla. Pero tal vez otra sí. Cuando aquí hablamos de islas, nos estamos refiriendo a cosas que existen en nuestra sociedad. No nos referimos a los pecados o errores que uno puede cometer. Porque los pecados o errores fue lo que tratamos de estudiar con el tema de las tríadas, donde hablamos de la soberbia y de todo este tipo de cosas. O el ataque del demonio al mundo y la carne. Esas cosas suceden más adentro de nosotros. Estos son movimientos, estos son tendencias sociales, estas son modas que a veces llegan hasta los monasterios. A mí me asombra pensar que dentro de la familia benedictina, siempre hemos hablado con tanto respeto y amor de la familia benedictina, suceden cosas tan extrañas. Monasterios donde se predica y se practica el eneagrama. ¿Qué es eso, por favor? ¿Cómo puede pasar eso? O sea que, repito, el que esté en pie, mire, no caiga. Semejante tradición espiritual que tienen los benedictinos y caer en eso. Es increíble. Entonces, uno tiene que aprender, uno tiene que estar despierto, estar alerta, pero sobre todo tiene que estar humilde y orante. Porque la mayor parte de la gente cae en alguna de estas islas por una razón, un problema, una enfermedad. A manera de introducción o de culminar esta introducción, quiero contarles que yo he visto a personas y a familias muy católicas que se han extraviado en un momento de emergencia, en un momento de gran dificultad. para mí un caso impresionante es el de una señora absolutamente pro-vida a ella, por consiguiente, contrario al aborto. Bueno, pues ella tenía una hija muy bonita mujer, muy inteligente, estudiaba en una universidad, tenía a su novio, tenía relaciones con el novio, se supone que se estaba cuidando, que es el lenguaje más asqueroso que se puede utilizar, porque cuidarse es poner al bebé como un enemigo, se supone que se estaba cuidando, dice la gente, quedó embarazada, y esta señora que había sido pro-vida, pues ya cuando es la hija de ella, la que está arruinando su carrera y la que está arruinando el nombre de la familia, pues llega a proponerle a la hija que por qué no solucionan ese problema. Por eso te digo, uno tiene que ser muy humilde en esto, muy muy humilde, porque en un momento de emergencia, a las personas se les borran las líneas y se les borran los límites y la gente termina buscando casi lo que sea para arreglar su problema y el problema puede ser un bebé en camino, así lo veía esa familia, o el problema puede ser una enfermedad que tengo, o el problema puede ser que yo creo que tengo un demonio, es uno de los temas que vamos a mencionar aquí, es decir, las obsesiones de tipo espiritual, las obsesiones espirituales y personas que uno no se imaginaría pueden llegar a eso, pues yo lo he visto también por supuesto en sacerdotes y me da inmenso dolor, me da inmenso inmenso dolor porque algunas de estas personas que llegan a obsesionarse tanto con estos temas, por ejemplo ese tema de los demonios, algunas de esas personas caramba con tanta con tanta formación o por lo menos con tantas posibilidades de formación pero si puede suceder además hay otra cosa y con esto termino la introducción y es que muchos de estos errores muchas de estas islas suceden como a ver como puedo decir eso como por parejas complementarias que quiero decir con esa expresión pues volviendo al caso de la liberación hay sacerdotes que sienten una especie de triunfo sacerdotal en dedicarse de lleno a ese ministerio no digo que eso esté mal pero todo tiene un orden y la iglesia tiene un orden también en eso eso no es que cualquiera por propio impulso yo me voy a dedicar a exorcismos y liberación entonces este sacerdote siente que su se siente como un cierto poder como una cierta autoridad en casos que conozco repito y él se siente feliz liberando o expulsando demonios y entonces a todo el que se siente feliz expulsando demonios pues le llega gente que es feliz de que los liberen y los exorcicen entonces se encuentran el que le gusta exorcizar y el que le gusta que le exorcicen y ahí se pueden pasar el resto de la vida entonces cada semana cada dos semanas yo creo que me quedó algo pues con mucho gusto bien pueda vamos a hacer otra liberación eso es lo que yo llamo como una pareja complementaria entonces no me malinterpreten y vamos a dar muchos más ejemplos no me malinterpreten por favor yo no estoy negando en absoluto la existencia del demonio ni la posibilidad de las posesiones o todo eso no estoy negando nada de eso pero estoy hablando de las obsesiones y las obsesiones suceden y esas obsesiones hacen mucho daño mucho daño yo me he quedado asombrado porque ya he conocido varios sacerdotes de distintos lugares distintas comunidades religiosas diosesanos y me da me da pesar me da tristeza son personas buenas son personas buenas pero llega uno a obsesionarse con algunos temas bueno empecemos con nuestras islas se acabó la introducción la primera isla es la que parece más inocente de todas la primera isla que es como una especie de una especie de trampa suave es lo que está en los libros de autosuperación pensamiento positivo y lo que se llama en general buenismo aclaremos un poco que quiere decir esa expresión buenismo que tal vez no es conocida por todos entonces vamos a poner esa primera isla donde la ponemos pongamos la isla del buenismo aquí entonces esta es la isla yo aquí solo pondré letras porque las islas son chiquitas entonces aquí está el buenismo está la autosuperación y que fue la otra que dijimos el el que nadie escribió dios mío estamos graves muy muy graves nadie escribió bueno que vamos a hacer entonces se perdió ese tema se llamaba pensamiento positivo a ver no es que esté malo eso que a uno le hablen de autosuperación como es ese tipo de literatura es la literatura que básicamente te repite en todos los lenguajes posibles te repite este mensaje mira tú puedes ánimo es un día nuevo tú vas a luchar por tus sueños no te vayas a rendir saca fuerzas es solo un obstáculo pronto va a salir el sol es decir es un darte ánimo eso no está mal o sea todos necesitamos alguna vez que nos den ánimo el tema está en que hay toda una literatura que se concentra en eso al final esto va a quedar lleno de letras o sea que es necesario que ustedes tomen sus apuntes porque las olas letricas no tienen las palabras completas entonces la autosuperación es como eso concéntrate ponle positivismo al asunto lo vas a lograr ya usted me entiende como es el mensaje repito todos necesitamos alguna vez una voz de ánimo cuál es el problema que tenemos con este tipo de isla el problema que tenemos es que cuando uno se aficiona demasiado a esta literatura y solo a esta literatura uno empieza a pensar que todo es cuestión solo de la fuerza de la voluntad que todo depende de mí que yo puedo lograr lo que yo quiera en el fondo el mensaje de esta isla es tú puedes lograr lo que quieras vamos a mejorar esta P aquí que es la del pensamiento positivo tú puedes lograr lo que quieras PP no es partido popular en este caso entonces tú puedes lograr lo que quieras ponte una meta y avanza y avanza y no hay límites no hay límites esta manera de hablar este lenguaje tiene una fuerza muy grande muy grande tú te das cuenta que que esto puede ser muy atractivo hay dos características que tienen estas islas escriba por ahí en algún lugar sobre las características generales de las islas todas estas islas tienen dos características que te vas a dar cuenta que se repiten una y otra vez la primera es que no toman en serio la palabra de Dios porque la palabra de Dios siempre tiene un mensaje fundamental y el mensaje fundamental de la palabra siempre es lo que dijo Jesús desde el comienzo de su predicación Mateo capítulo 3 Lucas capítulo 3 Marcos capítulo 1 la predicación de Cristo siempre empieza por una palabra cuál es esa palabra por la que empieza la predicación de Cristo qué es lo que dice Cristo siempre en su primer mensaje en los evangelios qué es lo primero que dice pues dice varias cosas pero con que usted acierte una ya yo quedo un poco más feliz qué dice Cristo cuando empieza su predicación a ver qué dice que fue enviado eso lo dice mucho después de lo primerito primerito que dice Cristo así de entrada qué dice él cuando empieza a predicar Marcos capítulo 1 es la primera frase que está en la predicación del evangelio ay Dios mío bueno pero eso me alegra porque eso significa que un curso de estos nos puede servir siempre la primera palabra de Cristo la primera frase de Cristo es sobre la conversión conviértanse crean en el evangelio el reino de Dios ha llegado ese es el mensaje de él siempre al principio entonces las dos razones por las que esto resulta tan amable es porque no tiene que ver con la palabra de Dios acuérdate que la palabra de Dios es como una espada dice no la escritura una espada viva y eficaz que entra hasta la unión entre el alma y el espíritu dice una expresión que tiene varias interpretaciones entonces es una espada penetrante todas estas espiritualidades te quitan la espada y segundo todas ellas te quitan el llamado a la conversión es decir en el fondo no importa como tú estés viviendo eso es lo que hace tan atractivas estas espiritualidades que en el fondo no importa como estás viviendo tú no importa y por consiguiente tú puedes seguir timoneando tu vida o eso te hacen creer que tú puedes seguir manejando tu vida porque es que en el momento en el que San Pablo dice por ejemplo en el capítulo 12 cambien su mentalidad cambien su mente eso es lo que significa metanoía en el momento en el que San Pablo dice cambien su mente pues me está moviendo a cambiar tengo que cambiar yo es necesario que algo cambie en mi vida quiero decir estas islas te ahorran la conversión y estas islas te ahorran la palabra en el caso de esta primera isla todo es pensamiento positivo toma las cosas por el lado amable mira no te compliques la vida las cosas son más simples ese lenguaje si tú tomas una sola de esas frases no es veneno puro pero a medida que tú vas juntando más y más frases y te vas acostumbrando más y más a ese lenguaje entonces tú empiezas a creer que tú eres el poder que el poder está en ti que el poder está en tu mente que el poder está en tu yo que solamente es tu voluntad que basta que tú lo quieras busca algo que te convenza y lucha por eso ese es el mensaje de la primera isla pero nos falta aclarar que es buenismo bueno la palabra buenismo es una adaptación al español de lo que significa ser buena persona en otros idiomas se entiende sobre todo en inglés se entiende bastante bien las expresiones típicas en inglés son be nice be kind be kind and be nice o sea sé amable sé buena persona es decir el mundo lo que necesita no es religión el mundo lo que necesita no es Dios no necesita dogmas no necesita mandamientos necesita simplemente que todos aprendamos a llevárnoslas bien to get along well with other people basta con que te sepas tratar bien con los otros o sea sé buena persona y con eso basta entonces fíjate que ser buena persona significa en el fondo pues que no interesa la revelación no interesa la Biblia no interesa la conversión entonces la isla del buenismo es también la isla en donde se te invita a que tú simplemente desarrolles tu potencial tú desarrolla lo tuyo haz lo tuyo o sea no te metas con los demás sé buena persona haz tu asunto haz tu cuento sigue adelante y ya está lo lograste no se necesita más es una isla muy atractiva observes esta palabra que hemos utilizado aquí la autosuperación autosuperación de eso existe mucho hay que hacer una última anotación antes de despedirnos de esta isla y es que hay que tener en cuenta que muchos de nosotros por diversas razones traemos de nuestro pasado problemas de baja autoestima hay que tener en cuenta eso por distintas razones y cuando uno tiene situaciones de baja autoestima ¿por qué se le ¿por qué desarrolla uno baja autoestima? hay por un montón de cosas porque uno no es tan inteligente como la gente quería que fuera por ejemplo los papás porque uno no es tan eficaz para hacer las cosas porque uno no es tan bonito o tan bonita como otros esas cosas repercuten muchísimo en la autoestima cuando uno está con baja autoestima este lenguaje por una parte resulta más atractivo pero por otra parte si tiene una pizca de verdad es que el problema nuestro es que tampoco podemos simplemente ver demonios en todas partes y decir que todo está mal o sea hay una parte que es buena en ese lenguaje cuando se te invita a que saques lo mejor de ti a que des lo mejor de ti esa invitación no es mala el problema está en que tú pongas toda tu confianza en eso ese es el problema entonces ¿qué pasa? que usted se acuerda que dijimos en nuestra primera reunión que se necesitaba sanidad y santidad santidad y sanidad y parte de la sanidad que uno necesita y esto incluye la vida religiosa es la sanación de la autoestima muchas personas por muy diversas razones traen serios problemas de autoestima cuando empiezan la vida religiosa entonces si la persona tiene serios problemas de autoestima y todo el tiempo lo que oye es un lenguaje de penitencia cruz sacrificio haga caso obedezca pues es muy probable que la persona nunca sane su problema de autoestima o es muy probable que lo desvíe hacia otro tipo de cosas por ejemplo aquello que le hace sentir que tiene poder que tiene autoridad el ser humano es tan complejo hay personas que se aferran al poder hay personas que se aferran al capricho porque detrás de ese capricho lo que están es reafirmando su yo que ha sido espantosamente lastimado por una historia de descalificación por una historia de baja autoestima es muy importante yo no sé que tanto estén trabajando eso ustedes en este caso aquí le pido a Dios que siempre otorgue mucha sabiduría a los formadores pero es muy importante que se tenga en cuenta esto el tiempo de formación es tiempo de sanación de muchas cosas porque mucha gente llega con unos excesos de timidez y de inseguridad y de baja autoestima terribles entonces si la persona no entra a sanar eso después va a tener otro tipo de problemas en otras islas o sea que uno si necesita un poquito de autosuperación y uno si necesita un poquito de creer más en que de verdad si tiene dones y si tiene talentos y si tiene posibilidades uno necesita esa sanación pero ten cuidado ten cuidado porque si te vuelves adicto a ese tipo de lenguaje entonces tú terminas creyendo que en realidad la fe no es tan importante y terminas creyendo que todo depende solo de la voluntad de hacer las cosas por la fuerza de la voluntad esa es solo la primera isla resumen de la primera isla pues la primera isla pone todo en la voluntad humana y suprime aunque con gran elegancia suprime el papel de la gracia de la gracia divina yo creo que vamos a llegar a la conclusión de que ese es un tercer denominador en común con todas estas islas el primer denominador en común es que no toman en serio la palabra de Dios así a veces la citen el segundo denominador en común ¿cuál era el segundo denominador en común? dijimos que había un segundo denominador en común eso por ahí vamos bien evitan la palabra conversión por consiguiente resultan muy cómodos porque si yo estoy viviendo mal si yo estoy viviendo objetivamente mal ¿qué quiere decir objetivamente mal? pues mira que estoy viviendo objetivamente mal quiere decir que estoy viviendo en pecado porque tengo algún tipo de bici porque tengo una relación que no es por lo que sea si a mí me llaman a conversión eso incomoda pero si me tienen un lenguaje donde se habla de espiritualidad y no hay nada de conversión me siento mucho más cómodo porque no tengo que dejar lo que yo no quiero dejar ese es el punto esa es la razón bueno pero que tiene de bueno esta isla porque hay que encontrar que tiene de bueno para saber que es lo atractivo lo que tiene de bueno es que te ayuda a mirar tu propia vida en una luz positiva en una luz de que tú si tienes cualidades y en ese sentido la manera correcta de evitar la isla no es llenarnos simplemente de rabia hacia el pensamiento positivo o hacia el buenismo la manera correcta de vencer esta isla o sea de que no caer en esa isla de serpientes la manera correcta es la manera correcta es descubrir que yo necesito sanarme de muchas cosas si tú sientes que la inseguridad la timidez la baja autoestima están haciendo mella en ti es muy importante que sanes eso ¿cómo se sana eso? pues ese no es el objetivo directo de este curso pero si te quiero decir que es muy importante que tú sanes eso hasta que te sientas realmente precioso ante Dios hasta que sientas que eres valiosísima valiosísima ante Dios hasta que te sientas amada hasta rebosar decía nuestra buena amiga de Siena me haces enloquecer decía ella a Cristo se sentía súper 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 amada religiosa que no se sienta súper amada está en gravísimo peligro y tarde o temprano un lenguaje como este o como otra isla la vas a seducir entonces hay que apreciar lo bueno que hay aquí ¿qué es lo bueno que hay aquí? que trata de hacerte ver tu propia vida en una luz positiva es decir que tú veas lo bueno que hay en ti y eso pues no está mal el problema está en que te fíes solo de eso bueno creo que ya se entiende la idea pasemos a la segunda isla la segunda isla está tremendamente difundida y basta con que yo escriba aquí dos letras para que usted se imagine cuál es la segunda isla la nueva era exactamente la nueva era que incluye cosas como la angeleología hay desastre de la angeleología la angeleología incluye cosas como por ejemplo multitud de terapias todo tipo de terapias ¿quién no quiere terapias? todos queremos terapias ¿por qué? porque uno quiere aliviarse de sus de sus enfermedades de sus dolencias físicas emocionales espirituales entonces si a usted le dicen mire la manera de arreglar ese problema usted sabemos todos sabemos que usted tiene un grave problema en las articulaciones la manera de aliviar su problema de las articulaciones es tomar extracto de árbol de matarratón ok o sea tomo extracto de árbol de matarratón y eso hay un árbol que se llama matarratón la gente se ríe porque no conoce las propiedades del árbol de matarratón pero hay un árbol que se llama matarratón entonces usted toma extracto de hoja de árbol de matarratón y usted eso le mejora las articulaciones entonces todo lo que sea las terapias siempre tienen un tremendo atractivo un tremendo tremendo atractivo ¿por qué? porque es como la esperanza de salir de un problema si usted ha sufrido de un problema durante mucho mucho tiempo y no haya que hacer con ese bendito problema ¿cuál es su problema? que en cierto momento mis orejas empiezan a batirse pero si usted se unta no se toma se unta un guento de matarratón en las orejas las orejas se aquietan entonces se acaba el problema el problema con las orejas se acaba usted notará que incluso si luego se quita la toca ya nota no vibran las orejas porque claro con toca no se vale porque obviamente la toca controla aquí uno no sabe por ejemplo realmente a quien le vibran y quien no le vibran las orejas entonces entonces las terapias las terapias tienen un encanto para todas las personas porque uno se cansa uno se cansa de estar enfermo uno se cansa de no poder descansar bien uno se cansa de estar cansado uno se cansa de estar de mal genio uno se cansa de estar triste uno se cansa uno se cansa y como uno está cansado uno quiere descansar y para descansar uno quiere una terapia Bueno, muchas personas entran en los caminos de la nueva era precisamente buscando alguna forma de terapia. Tengo unos dolores de cabeza que no sé ni qué son, como decía una señora, unos dolores de cabeza que me llegan hasta el ombligo. Entonces, uno se cansa de estar enfermo, uno se cansa de estar mal. Y por eso las terapias tienen tanta fuerza. Este no es un curso sobre nueva era, pero gracias a Dios, usted encuentra en internet muy buena información sobre qué es nueva era. Una buena definición sobre lo que es nueva era, porque ha ido cambiando de nombre, o mejor dicho, ha ido cambiando de credo a medida que ha pasado el tiempo. Las primeras voces advirtiendo contra la nueva era, las dimos aquí en Colombia, las dimos porque yo fui uno de ellos hace por lo menos 25 años. Yo empecé a advertir sobre nueva era hace unos 25 años, cuando no existían esa cantidad de librerías. Es decir, básicamente, ¿qué es eso? Es una especie de re-encantamiento del mundo. Es algo así como una respuesta al materialismo. El materialismo quiere describir el universo solamente en términos de materia, que podemos medir, pesar, cuantificar, meter en ecuaciones. Entonces, esa va a ser otra isla, la isla del cientificismo. Es que a veces uno trata de evitar una isla y por evitarla, 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 se choca con otra isla. Por eso aquí vamos a poner la isla del cientificismo. Porque uno muy fácilmente cae en una isla por tratar de evitar otra. Entonces, el cientificismo se caracteriza por una visión completamente materialista de la vida y completamente materialista del universo. Como una especie de reacción al materialismo exacerbado, propio del cientificismo, la nueva era quiere ver todo como mágico. Por eso detesto yo, detesto profundamente el uso del adjetivo mágico. Es que eso es tuvieras, es mágico. La palabra mágico, ¿qué quiere decir? Mágico quiere decir que tiene misterio, que hay un poder, que la mente no lo puede comprender, pero sí está sucediendo, es algo realmente misterioso. Misterioso. Entonces, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué? ¿Por qué tantas veces, como decían en un programa chistoso de televisión, ¿por qué tantas veces, por qué me pasa siempre que cuando encuentro un esfero, trato de escribir y está agotado? ¿Por qué pasa tantas veces? ¿Por qué tantas veces uno lleva a lavar la ropa y se desaparece alguna media? ¿Dónde queda esa media? O calcetín, según el caso. Hay gente que utiliza calcetín. O sea, ¿hay un lugar para todas esas medias que se han perdido en todo el mundo? Entonces, lo misterioso, lo misterioso es como una especie, como una especie de encantamiento del mundo. El mundo se vuelve mágico. O sea, hay poderes. Es una especie de reacción. Aquí tengo que escribir, ¿dónde tengo que escribir? Aquí voy a escribir en este. Voy a escribir aquí, cientificismo, para que no se nos olvide. Ya llegaremos ahí. Entonces, la nueva era, lo que quiere es eso. Entonces, utilizo, por ejemplo, utilizo, por ejemplo, aromas. Y a través de esos aromas me voy sanando, me voy sanando, me voy sanando. No me mueva ese cuaderno que me estoy sanando. Entonces, la persona se está sanando. Entonces, viene la aromaterapia. La manera de acomodar los muebles, que es lo propio del Feng Shui. Entonces, usted tiene que... Porque si usted tiene los muebles acomodados así, claro, eso explica. Por eso usted sigue el problema de las orejas. Verifíquese, verifíquese. Usted, quítese, mire, sí, de pronto. Entonces, usted no se cura. ¿Por qué no se cura? Porque usted tiene los muebles mal acomodados. ¿Quién ha dicho que los muebles mal acomodados? Tienen que ir así, acomodar los muebles así. Entonces, las ondas magnéticas de la Tierra le ponen, entran con los iones de su cuerpo y tiene un revestimiento científico, ¿no? Entonces, usted escucha eso y dice, los iones y las ondas, las ondas con los iones y los iones con las ondas y los iones con los hediones. Y entonces, usted llega a una conclusión. Mire, esto es muy atractivo. Mucha gente, mucha gente se considera espiritual. ¿Por qué son espirituales? Porque tienen un Buda, tienen un Gong, tienen una pirámide, tienen una vela que hay que encenderla en ciertos momentos. Entonces, lo ritual atrae mucho. Lo ritual, la práctica ritual, porque es el acceder a los poderes que están en la naturaleza, los poderes que están en la conciencia. Tres características de la nueva era, las tres características generales. No tienes que volverlas a escribir porque ya las dijimos. Ausencia de la palabra de Dios o no se toma en serio, o solo se cita tal cual frase de Jesús que se parezca harto a las de Buda. ¿Qué más? ¿Qué otra característica? No te hablan nunca de conversión, sino tú puedes seguir haciendo lo que sea. Entonces, tú estás metido en una relación homosexual de lleno, pero nadie se mete con tu sexualidad. Lo importante es que tú tengas armonía con el universo. Que te sientas en paz contigo mismo. Luego, ¿qué más? Dijimos que había un tercero. Bueno, ese es el de que no hay conversión. O sea, ausencia de la gracia. Eso, ausencia de la gracia. Por eso uno tiene que estar muy atento. Yo digo, si uno, sobre todo una persona que está en una vida entregada, es tan bella la vida de ustedes, es tan hermosa, es difícil, pero es una vida hermosa, es una vida entregada a Dios. Entonces, uno tiene que decir, si yo le estoy dando toda la vida a esto, yo no puedo resultar estafado. Yo no puedo resultar estafado. Y es una estafa que me quiten la gracia de Dios. Porque lo más grande que yo tengo es que Dios me amó gratuitamente. Bueno, tercera isla. Entonces, esta es la isla de la nueva era. Esta es la isla del buenismo. Tercera isla. Muy parecida. La famosa meditación. Vamos a ponerla por aquí porque es muy parecida. Miren, siempre he contado varias veces esto. No siempre, pero lo he contado varias veces. Cuando yo era joven, allá del siglo pasado, la palabra meditación significaba una reflexión que se hace a partir de la palabra de Dios. Una reflexión que se hace sobre un punto de espiritualidad. Esa era una meditación. Entonces, bueno, hermanas, en esta ocasión les tengo una meditación sobre lo que significa la humildad. Esa era una meditación. Era una reflexión sobre un punto de vida espiritual. Ese es el sentido clásico de la palabra meditación. Pero la palabra meditación nos la cambiaron porque esto se volvió meditación zen. Meditación budista. Y entonces usted se encuentra una cantidad de literatura. Tal vez usted no, pero amigos suyos sí, parientes suyos sí. Entonces, para ellos, la palabra meditación, ¿qué significa? Sentarse con la columna bien derecha, agarrarse las manos en esta posición, respirar profundo, dejar la mente en blanco. Eso es lo que se considera meditación. Y es aquí donde tengo que recordar lo que dije al principio. ¿Cómo es posible que haya monjas? Monjas. Que un día quisieron entregarse solo a Jesús y resultan haciendo esas cosas. ¿Cómo vas a decir mente en blanco? ¿Cómo vas a decir de por Dios mente en blanco? Mi mente jamás está vacía, siempre está llena de Él, de Jesús. Mi mente siempre está para Él. Mi mente no está para estar desocupada. Yo no quiero una mente desocupada. O si quiero desocuparla, es solamente con un propósito, uno solo. Que Él, mi Señor, esposo de mi alma, amor de mi corazón, que Él llene toda mi vida. Para eso, es para lo único que yo desocupo mi mente. Entonces hay una invasión de esto, de meditación Zen y de Yoga. Por supuesto, aquí va a aparecer el Yoga. Y hay comunidades religiosas metidas de lleno en el Yoga. Y hay gente que no le ve problema a eso y hay gente que cree que es simple relajación. Ese es un problema muy grave que tenemos porque hay confusión también en esto. Y ahora hay otra palabra que ustedes tienen que haber oído o si no la van a oír. La van a oír muy pronto. Y es la famosa palabra que empieza con una M. ¿Alguien ha oído una palabra que esté de moda y que empieza con una M? Le añado otra letra. I. No ha llegado todavía por aquí, pero ya llegará. Le añado otra letra. N. La D. La F. La U. Esa palabra, que es una palabra que se cita en inglés, se escribe Mindfulness y se pronuncia Mindfulness. Mire, Mindfulness es lo que se está predicando seriamente en los ambientes ejecutivos. Hay que hacer cursos de Mindfulness y hay que hacer retiros de Mindfulness. Y la gente está metida en el Mindfulness. Esta isla se parece a esta. Esta isla se parece a esta. Pero son islas diferentes. Porque aquí había un elemento mucho más mágico. Aquí, en cambio, se supone que es un asunto más mental y es un asunto en donde tú estás supuestamente manejando las ondas del cerebro, estás manejando tu atención. Aquí, por ejemplo, aparece también junto a la meditación sena aparece también la meditación trascendental. Que tú tienes que repetir ciertas palabras, por ejemplo. Eso tiene un atractivo. Mire, yo me siento un poco ridículo hablando de esto. Porque, claro, yo pienso que ustedes son personas muy serias y que ustedes se han entregado a Dios en serio. Ese es el concepto que yo tengo. Y yo sé que muchas de estas cosas parecen simplemente chistes. Pero es que esto está teniendo impacto. Es que hay gente que está metida en esto. Y también hay comunidades contemplativas que están en eso. Y uno se asombra cuando uno ve los grandes doctores de la iglesia que tenemos. Los grandes santos que tenemos. Y sin embargo, como dice el profeta Jeremías, me han abandonado a mí, que soy fuente de agua pura y se han cavado cisternas agrietadas que no pueden retener el agua. Entonces, esto está sucediendo. Mindfulness, yoga, meditación zen, meditación trascendental. Usted dirá, bueno, pero entre todo ese zoológico, ¿yo cómo puedo saber si me están metiendo gato por liebre, si me están engañando? Es que nadie debe estar tan atento a si lo están engañando como una persona que se ha consagrado a Dios. Porque, le repito lo que dije en una homilía, creo que fue en una homilía, a usted le esperan 60, 70 años de consagración. Entonces, ¿a qué le va a entregar? Usted es demasiado valiosa, hermana. Demasiado valiosa. Usted vale demasiado para que usted regale su vida así. Si usted está entregando su vida, piense a quién se la está entregando. Entonces, por eso uno tiene que estar muy atento. ¿Dónde entra la palabra de Dios aquí? No, que vamos a hacer unos ejercicios de relajación. ¿Y dónde entra la palabra de Dios ahí? Que vamos a dejar la mente en blanco. ¿Y por qué? ¿Por qué? Yo no quiero dejar mi mente en blanco. Yo quiero que mi mente, mi corazón y mi vida sean para Jesús. Yo no quiero ninguna mente en blanco. Ahora bien, que uno necesita tranquilizarse a veces como yo, por ejemplo, ahora. Uno necesita tranquilizarse. Respirar profundo. Sí, uno tiene que respirar profundo y tranquilizarse. Pero yo respiro profundo y me tranquilizo porque yo quiero que mi corazón esté siempre dispuesto para mi Señor y Rey. Para eso, para eso quiero estar tranquilo. No para nada más. No es para ninguna otra cosa. Mindfulness. Bueno, miremos una cuarta isla. La cuarta isla, según esta numeración, tiene que ver con una serie de palabras que casi todas están relacionadas con la psicología. Vamos a ponerlo por aquí abajo. Vamos a ponerlo por aquí abajo. Yo quiero decirles una cosa. Quiero decirles una cosa. Tengo muy buenos amigos psicólogos y no tengo problema en mencionarlos públicamente. Uno de mis mejores amigos es un psicólogo católico en la ciudad de Bucaramanga. Él se llama Eduardo Plata. Lo aprecio muchísimo. Un hermano mío, yo fui en mi familia el tercero de cuatro hijos, el cuarto, mi hermano menor, es psicólogo, psicólogo clínico. Se llama Saulo Medina. Tengo otra buena amiga psicóloga que se llama Marta Peña. O sea, tengo buenos amigos psicólogos y yo aprecio la psicología. Pero aquí estamos hablando del psicologismo, que no me ocupo completa la palabra. ¿A qué llamamos psicologismo? Psicologismo es el tratar de definir toda la vida espiritual únicamente en términos del estudio de la mente humana. ¿Se acuerda que hay tres cosas que desaparecen fácilmente? Una es la palabra de Dios, otra es la conversión, otra es la gracia. Esas tres desaparecen. Entonces, en el psicologismo sí que pasa mucho esto. Pasa mucho esto. Yo no quiero que ustedes tengan prejuicios en contra de los psicólogos. No es ese mi propósito. Pero yo sí quiero que ustedes tengan conciencia de los peligros que hay cuando todo se quiera resolver con psicología. Sobre todo porque la psicología no es una ciencia unificada. Hay muchas ramas de psicología. Y así como hay psicólogos católicos como los que les he mencionado, amigos míos o parientes míos que por eso los cito porque los conozco bien, repito, como Marta Peña, como Saulo Medina, como Eduardo Plata, así como hay psicólogos muy buenos, así también hay otros, por ejemplo, que tienen sus propias ideas. Me acuerdo una vez un texto de psicología en el que presentaban la creencia en Dios como una especie de enfermedad. Es decir, esta persona tiene un problema porque cree en Dios. Más o menos hablaban de creer en Dios como si fuera un amigo imaginario, como si fuera una especie de ficción de la mente. Entonces hay que tener cuidado y cuando usted tenga ese tipo de entrevista, claro que yo sé que la comunidad es muy cuidadosa en eso, pero aún suponiendo ese caso, usted tiene que mirar también con quién está hablando porque hay gente que no cree, que no cree posible que una persona se consagre a Dios. O sea, usted tiene que tener algún problema psicológico. ¿Usted por qué se está consagrando a Dios? ¿Por qué? ¿Por qué está aquí? No, pues yo siento que el Señor me llamó. Ah, usted siente llamadas, entiendo. Claro, claro, siente llamadas, ya comprendo. Sí, eso pasa mucho. Sí, 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 son llamadas fuertes, ¿cierto? Sí, sí, sí. Y le dicen el nombre a usted, le dicen, Señor, me has mirado a los ojos. Sí, yo sentí que dijo mi nombre. Ah, comprendo, sí, sí. Claro, sí, le dijo su nombre, es lógico, le dijo su nombre, muy bien. Pero no es solamente porque el psicólogo puede no tener fe, no es solamente por eso, es porque muchos psicólogos normalizan todo tipo de comportamientos, consideran que eso es normal, porque dentro de muchas escuelas de psicología lo único que interesa es que usted sea lo que algunos de ellos llaman funcional. ¿Qué significa? Ay, me pegué por estar aquí. ¿Qué significa funcional? Funcional, ¿qué quiere decir? Funcional quiere decir que usted pueda funcionar en la sociedad. Entonces, por ejemplo, si usted cree que hay una serie de marcianos rojos que aparecen en luna llena y que se paran en las ramas de los árboles y desde ahí le hacen así, entonces, pero si usted no ataca a nadie con eso, si usted no le hace daño a nadie con eso, si usted no se burla de nadie, si usted puede llevar una vida más o menos social, siga con sus marcianitos. Saludos, simplemente, saludos a sus marcianitos, porque eso no tiene ningún problema. Entonces, como ellos creen que lo único que interesa es ser funcional, los ovnis, los ovnis, entonces, como ellos creen que lo único que hay que ser es funcional, usted tiene que ser funcional, ¿eso qué significa? Pues eso significa, eso es grave, eso es grave porque entonces no existe el bien o el mal, ese es el problema del psicologismo y esto sucede muy especialmente en asuntos de sexo, muy especialmente en asuntos de sexualidad, una gran cantidad de psicólogos consideran que en realidad no hay ninguna aberración sexual sino lo que hay es distintos gustos y además, según ellos, todos debemos pasar por unas ciertas etapas, o sea que todo el mundo tiene que pasar por una cierta etapa porque si no, pues usted realmente no, usted no vivió completamente su maduración, hay que tener cuidado con esto y hay gente que reduce la espiritualidad a esto, en la misma línea va una cosa que se llama PNL aunque la PNL está más relacionada con esto de aquí, con la autosuperación y ese tipo de cosas, la programación neurolingüística es PNL, programación neurolingüística es algo así como que usted puede autosugestionarse como que usted puede convencerse y a partir de la convicción que usted va construyendo a partir de eso usted puede lograr pues lo que usted quiera de nuevo es el poder de la mente se parece mucho esta isla del psicologismo y de la programación neurolingüística yo tenía por aquí otra palabra aquí es donde entra por ejemplo lo del eneagrama el eneagrama ¿qué es? el eneagrama es lo que se llama una tipología hay que tener cuidado con las tipologías ¿qué es? esto está como muriendo creo yo ¿qué es una tipología? una tipología es un estudio sobre qué clase de persona es usted es decir vamos a clasificar su manera de ser usted tiene una determinada manera de ser vamos a clasificarlo según el eneagrama existen nueve maneras de ser que están asociadas con nueve números ese ene que se escribe con doble n eneagrama ese eneagrama quiere decir que usted ene en griego significa nueve entonces el eneagrama quiere decir un gráfico de nueve porque se supone que hay nueve tipos de personalidad y entonces a partir de esos nueve tipos de personalidad usted puede saber quién es realmente usted y ahora yo hago una pregunta ¿quién de nosotros no ha tenido alguna vez esa inquietud? la inquietud de saber o la verdad yo ¿cómo será mi personalidad? o sea mi mamá era de mal genio mi papá era de mal genio ¿yo seré de mal genio? entonces uno muchas veces quiere saber cómo es uno y uno y esa curiosidad hace que muchas personas se hagan este tipo de estudios más o menos la misma curiosidad que lleva a las personas a que le lean la mano o esa clase de cosas ¿cuál es el peligro de estas tipologías? el peligro de estas tipologías es que se presentan como condicionamientos sobre lo que es posible o no posible para ti o sea son limitaciones al poder y a la gracia de Dios en alguno de esos esquemas en alguno de esos esquemas y en algunas de esas tipologías más o menos lo que terminan diciéndote es mire usted me voy a inventar aquí ¿no? porque yo no conozco ese detalle ni me interesa conocerlo eso no es lo que va a condicionar mi vida espiritual mi vida religiosa entonces usted es un número 4 usted puede ser buen amigo del que sea número 7 o del que sea número 2 por decir algo entonces son mis buenos amigos fíjate que no hay mucha diferencia con el horóscopo ¿no? usted es Aries entonces usted debe conseguirse un novio que sea escorpión consígase un escorpión entonces algo parecido sucede aquí ¿y dónde está el poder del amor y de la gracia de Dios? ¿dónde está eso? ¿dónde está ese poder que te saca? otro peligro que existe aquí que es muy cercano al psicologismo es cierta cierta yo diría casi toda pero dejémoslo en cierta cierta manera de aplicar el psicoanálisis ¿por qué? porque el psicoanálisis en primer lugar normaliza muchos comportamientos sexuales prácticamente casi todo comportamiento sexual se puede explicar por algún tipo de teoría psicológica y en segundo lugar es muy peligroso el tema del psicoanálisis por esta otra razón mira el psicoanálisis hace que lo que tiene fuerza en ti no es ningún Dios Freud el fundador del psicoanálisis decía que uno creía en Dios porque trataba de reemplazar al papá que había perdido digamos la buena relación que uno tenía con el papá entonces usted perdió al papá como papá entonces usted intenta reconstruir al papá en términos de Dios esa es la explicación el tipo de explicación psicoanalítica y aquí entran también las lecturas psicoanalíticas de la Biblia el autor más vendido uno de los autores más vendidos en lectura de la Biblia hoy por hoy en mucha comunidad religiosa es un hombre que es un monje benedictino y se llama Anselmo Anselm Grün G-R-U-N Anselm Grün claro yo sé que yo quedo aquí como el malo porque estoy teniendo que denunciar una cosa pero si yo no lo denuncio yo como me voy a sentir el día que ustedes compren la colección de las obras completas de Anselm Grün entonces la interpretación que él hace de la Biblia es una interpretación psicoanalítica y una interpretación psicoanalítica ¿qué quiere decir? que realmente no estoy leyendo el mensaje de Dios sino estoy viendo casos de psicoanálisis en los distintos pasajes de la Biblia entonces hay que tener cuidado con este tipo de cosas hay que tener cuidado con eso a uno a veces esto no le atrae nada pero a todos en algún momento nos puede atraer que nos hagan un estudio de personalidad o una cosa de esas de hecho en el monasterio benedictino donde se hacía el eneagrama el gran atractivo para la gente era ese que se iban a hacer vamos a ver un poquito tu personalidad vamos a ver cómo es tu personalidad todas las tipologías es decir los estudios que clasifican a las personas según carácter temperamento personalidad ¿todas las tipologías son malas? no yo no estoy diciendo eso pero estoy diciendo que hay que tener demasiado cuidado es muy parecido a lo que dijimos aquí hay que tener demasiado cuidado porque muy fácilmente tú empiezas a creer que tú estás condicionado por tu tipo de personalidad por tu carácter o por lo que sea bueno por ahora dejamos ahí llevamos cuatro de nuestras ocho islas por ahora dejamos en ese punto gloria al padre al hijo y al espíritu santo como en el Espíritu Santo ahora y siempre por los siglos de los siglos amén